A mayor desvergüenza, mayor poder. Por José Albersaline. Aunque la motivación perversa de los actos siempre se oculta cuidadosamente, hay momentos en los que traslucen. Reprimir por largos años la expresión de los peores sentimientos profundos constituye un esfuerzo agobiador. Mantener la cara de sueño mientras el Majin concibe incontables infamias representa un empeño tremendo que se traduce en inevitable desequilibrio, incapacidad de reposar, globorea incontrolable, mitomanía incesante, ánimo pendenciero y compulsión locomotiva, entre muchos otros síntomas de insuperable estrés. Cuando se vive desasiado de la realidad entre la alucinación y la fantasía. Esa descomposición moral que impulsa a los gobernantes que la padecen desde la depravación personal hasta los mayores desafueros públicos se desahoga con el permanente castigo a los inocentes ciudadanos, con despotismo y demagogía permanente. Mientras mayor sea el número de sus víctimas, más grande será la satisfacción del ego. Desde hace 10 meses circula una asqueante video que revela completamente la psique de Petro. Con la mayor frialdad, en voz baja y con lenta gesticulación, es el sueño personaje apelando al simil de la caída en cascada de las fichas de dominó. Chuchuchú se regocija anticipadamente por la quiebra que va a inducir una a una de las empresas prestadoras de salud. En un país donde el gobierno estimula el descomunal lucro criminal del narcotráfico, de la extorsión y la subversión, se estigmatiza el lícito ánimo y lucro dentro del ejercicio de la libertad económica. Y por un prejuicio ideológico, se produce eficazmente la quiebra del sector salud para convertirlo en un instrumento de control social esclavizante y en generador de un monumental incremento de poder del Estado sobre la economía. La correcta atención de los pacientes, la salud de los enfermos y la muerte de los mal atendidos, nada importan ante el gozo caprichoso, megalómano y vengativo del déspota, cuyo poder se ha incrementado enormemente en la última quincena, con la entrega de la fiscalía. Por cortesía de una cortesala. Y por el golpe de Estado ejecutado de manera impune para apoderarse del sector salud. El vociferante Petro se ha superado, pues, en materia de escándalo. Se ha quitado completamente la careta, y ya con absoluta desvergüenza celebra su siguiente autogolpe de Estado a través de una constituyente de corte soviético. De consumo con todos los grupos cómplices de tal proceso de paz total para la entrega del país a la revolución. Por desgracia, mientras el gobierno cada vez más poderoso avanza hacia sus fines por la más torcida senda, más gente piensa bobaliconamente que, si Petro no se cae por la acumulación de errores, escándalos, peculados y prevaricatos, o por el próximo e inevitable desastre económico, llegará el momento en el que ya no le sea posible seguir eludiendo el juicio político por violación de los topes electorales. Vana ilusión. Petro nunca se detiene, rectifica, analiza, estudia, deja de violar la ley, ni suspende el proceso de milicianización con el que ya domina cerca de 400 municipios del país. Y ahora, como si esto fuera poco, a la ruina de Ecopetrol se sumará la confiscación del Fondo Nacional del Café, como para destruir las dos industrias principales del país y avanzar en el proceso de depauperación del pueblo, factor inherente a toda revolución comunista. Quien se atreve ahora a confesar que las reformas se harán de golpe es el mismo que anuncia la abolición de la carta que juró cumplir. El bien sabe para dónde va, porque aquí los establecimientos políticos y jurídicos toleran diariamente los delitos detrás de la gestión oficial. En fin, a mayor desvergüenza, mayor poder. Bienvenidos colombianos a la revolución. Sin la unión monolítica y total de las fuerzas legítimas para recuperar el Estado, Colombia caerá a la vez.